Hola amigos, estoy muy orgulloso de ustedes ya que al fin superamos las 1200 visitas y tenemos 130 seguidores en Webtoon con una calificación de 8.4, muchísimas gracias por su apoyo, recuerden compartir la riga y seguirnos en Webtoon ya que ahí iré subiendo el cómic de Pao, la chica de los sueños, obviamente prepárense para la próxima convención en Febrero para que tengan todos sus cómics en su colección. Muy bien, ahora veamos los comentarios de nuestros lectores, Cristian Ayala menciona que el anime de Nagatoro se robó el diseño de los personajes, lo que sé es que el personaje de Pao está basado en una cosplayer que tiene esas características, fue ahora sí que la realidad supera la ficción, Ana Reyes dice que sí, que pobrecita, Sil17 dice que le encanta, que bueno que le gusta el cómic, Amapola Pizarra dice que el cómic está bueno, muchas gracias Amapola y que también se le va el tiempo volando videojuegos y Tali Play menciona que es cool el speedpainting de Spider-Man que hice la semana pasada, muchas gracias Tali. Ahora veamos el proceso que realicé para hacer la página del cómic, en esta ocasión me tomó más o menos 40 minutos en hacer todo desde el borrador hasta el trazo y la iluminación, igual aquí se los traigo para que nada más dure 30 segundos y no se aburran viendo el proceso, pero es muy divertido y entretenido, así que si ustedes pueden hacer un cómic, una hoja de cómic, adelante háganlo, no se detengan y los espero en sus comentarios, no esperen a tener una historia elaborada o una historia terminada, simplemente realicen una hoja al día y de esa manera vayan armando su cómic poco a poco. Si te gusto este video, déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita y compártelo en tus redes sociales.